Venga, vamos a hacer la malagueña y me voy con ese hombre a comer gambas. Te va a salir la fiesta suave hoy, eh. Estaba arrepentido en el me conocido. Venga, que estamos preparados ya. Alguno de estos tiene dos bocas. Y a los hombres y a las fieras, soy un ser que no lo entero. Y a los hombres y a las fieras, pero en cambio soy un niño. Cuando me encuentro a tu vera, si me tratas con cariño. Ahora es la cosa chula bailando ahí. Venga. Venga, que estamos preparados ya. ¡Ay, qué bonito! 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 ¡Ay, qué bonito!